bolipuertos informa las noticias más destacadas del acontecer portuario nacional ferry paraguena uno reanuda sus operaciones desde el puerto internacional de la guaira representantes de mers venezuela brasil y panamá visitaron las instalaciones de la terminal especializada de contenedores ubicada en el puerto de la guaira para conocer sus bondades logísticas y operacionales jornada de vacunación contra el cobit 19 beneficia a trabajadores de bolipuertos sede central más de 490 empresas inscritas en el cirrot 2022 han sido carnetizadas a nivel nacional representando la emisión de 2 mil 892 carnes de identificación red de mujeres portuarias desarrolla taller sobre violencia basada en género la ruta de la justicia e impulso organizacional de las comisiones de trabajo las operaciones portuarias se fortalecen desde el puerto internacional de la guaira con las actividades logísticas en simultáneo que se realizan en sus muelles jornada de venta de medicamentos para trabajadores del puerto de maracaibo se realizó con apoyo de la unidad móvil de farmacia guardianes de la patria en la tercera semana del mes de julio cuatro buques porta contenedores fueron atendidos en nuestra terminal especializada de contenedores garantizando la prestación de servicios de calidad desde el terminal intermodal puerto seco batalla de araure se consolida la movilización de 20 contenedores cargados con rubro de exportación en el marco de la gran misión transporte venezuela somos bolipuertos